Solo quiero verte, verte, hace noche de ti, no me lo sé a ti Solo quiero sentirme, se pone a ti Solo quiero verte, verte, no me lo que más Espero Con nosotros necesito esta mañana, despertará pensando en tu mirada Te siento aquí, antes que hoy te quiero más que ayer Te siento tu querer, cuando estamos juntos Te siento aquí, antes que hoy te quiero más que ayer Te siento aquí, antes que hoy te quiero más que ayer Solo quiero verte, verte, senta, te hace, no me lo sé a ti ¿Qué es mi bebé? ¿Se pone a ti Te siento aquí, antes que hoy te quiero más que ayer Te siento aquí, antes que hoy te quiero más que ayer Te siento aquí, antes que hoy te quiero más que ayer Que se lo tengo, верen, cuando estamos juntos Me lo sé a ti ¡Suscríbete!